One up This one is for the garden Sexy for the garden I'm in manka for manka Check out, check out BK Todo fina con lo que voy a decirte Tu ta haciendo que mi cuerpo se excite Mi corazón como prefieres alice Desde el día en que tu apareciste Dime polla de donde tu saliste Come a toda cuando saliste Tu eres piedra fija, bella caliche Si tu quieres saludar que sopa Tu quieres hablar como lo pana Solo ponte escuchao Esto del exito que se que te va a gusta Tu acento y tu flow lo tienes que ajusta Si tu mama que van a sustar Tu quiere Hola 24 Así se habla en panamá que sopa Tu en pa. Mica Y si tu quieres saludar que sopa Tu quieres hablar como lo pana Solo ponte escuchao Y esto del exito que se que te va a gustafar Tu acento y tu flow lo tiene que ajustar Tranquilo, no te vayas a asustar Tú quieres hablar como los panas, solo presta atención Y ponte a una tita con mi canción Esto es cultura, esto no es invención Te voy a contar lo que un día me pasó Con una morena que el band tan conoció Cuando yo la vi, yo la de mentado Y ese tono que tenía me di... Te voy a contar lo que un día me pasó Con una morena que el band tan conoció Cuando yo la vi, yo la de mentado Y ese tono que tenía me hizo Pero algo raro yo estaba sospechando Le tiré los perros y ella siguió caminando Yo me imaginé que le estaba gustando Y le fui preguntando Dame un minuto de tu tiempo Nunca di una Y como tú te llamas Nunca di una Estudias o trabajas Nunca di una A qué tú te dedicas Nunca di una Ay, qué bonito cuerpo Nunca di una ¿Por qué tú no respondes? Nunca di una Y solo se reía Y nunca di una Nunca me dio Yay, 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 yay Está haciendo huevazo Anda con uno, dos, tres, cuatro Mane al mismo tiempo Viste que a ti siempre es de huevo Por eso digo Gracias a Dios No he matao por ni una Yay Disparao por ni una Yay Asesinado por ni una Yay Gracias a Dios No he matao por ni una Yay No he matao por ni una No he matao por ni una Yay, yay, yay I heard you tryna stop my food boy Bring it on, bring it on, bring it on But if you try you're bound to loosen Bring it on I heard you wanna stop my flow boy Bring it on, bring it on, bring it on But this bad man your life ends slow boy Bring it on Bad man atil de man de wafe see me day Bout make free Jack no fool can't eat me prey Then go se man no le fit and he no man a sick eh All life man a deal with the way some boy a met Ah World deep no fat see can't see me day Big so we a foe we a in your land yeah Jack talk to man no le style Show your head bar off Yeah, 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 yeah Dem one style Every time dem ye 21 dem one style Cut your lifeline and me know dem one style Dem and this family ya me dig and dem a smile Look how dem a smile All on a race we tell them ease up Gangsta we bar we steal we squeeze up Dem thing ya run and he dem time to breeze up Cut your lifeline and knock your lyrics Right chill your line Duff on a ma base and duff on a ma crown And some of dem fake we drown Mad family have no place and a frenzy And never ever slow down And up under the ear and touch the sky When the party up in my hometown Girl a party up in my hometown Girls, 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 girls Girls all up in the room Well every girl you feel whine And move your waistline All girlies who know sing the punchline So we go so Thank you lord We thank you for the girl dem Alright Thank you for the girl dem We can't do without dem Move move Thank you lord We thank you for the girl dem Well we wouldn't do without Girl, 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 girl That's how she need ya Add this in you and me have a pleaser Yo That's how she need ya Add this in you and me have a pleaser Loudly present, I'm the best overall It's wanna feel all your pretty girls Them way in a dance hall Oh girl Loudly present, we are the best overall But not Babylon, they stand no chance at all She's like you man, you say If you want to play the music As she do choose it Now I refuse it Be come from Covid Now she wanna know How I know it Got to know it She want to know my name How my name are my half in universe Oh, ay Oh, ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Get out of the crowd On the value QuereLtene to' lo'ke Tiene Y controla lo que pueden cuando quieren Pero hay algo que quieren y no tienen Ese es el talento natural el que levantan Tienen, pueden tener todo lo que tienen Y controla lo que pueden cuando quieren Pero hay algo que quieren y no tienen Ese es el talento natural el que levantan ¡Hola, hola, hola! Pueden tener todo lo que tienen Y controlar lo que pueden cuando quieren Pero hay algo que quieren y no tienen Ese es el talento natural el que el bandan tiene Pueden tener todo lo que tienen Y controlar lo que pueden cuando quieren Pero hay algo que quieren y no tienen Ese es el talento natural el que el bandan tiene Uéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Pa' que no hable mucho, pa' que no jodas contigo ¿Qué es lo que hay que hacer con ese rucho? Pégale con el martillo, sacale los dientes pa' que no hable mucho Una pena pa' los Batman, otra pena pa' los Gunman Otra pena pa' los que hasta hay que penar al Batman No creo en nombre, ni en sobrenombre Una pena pa' los Batman, otra pena pa' los Gunman Otra pena pa' los que hasta hay que penar al Batman No creo en nombre, ni en sobrenombre Una pena pa' los Batman, otra pena pa' los Gunman No creo en nombre, ni en sobrenombre No creo en nombre, ni en sobrenombre Puto uniforme Tú sabes, guarde la pena que es A China no le importa, todos morirán Primero en la lista será c***** El próximo que sigue será c***** Ninguna de tus bandas te salvará más No me importa, nadie está bien Tu caballo la pasa y se metieron con mi friend Ahora la sangre se me subió a la cien ¿Quién es del guanapas? ¿Quién es del guanapas? Quien se metió a la cien De tu caballo la pasa? ¿Quien se metió a la cien ¡Gracias! 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 Rondon mi servici de free No me like to part But when your name Logon On step on chichi man Logon Come you no say you no icky man Logon On step on chichi man Dance with a dance And a pan out a freaky man Logon On step on chichi man Logon Come you no say you no icky man Logon So what they tell me say You number one a dance with a dance And a pan out a Go boss How the brother they couldn't attack Give me boss You no say you this And a dance the people them Step on them like a hot clock And a dance with others And a come shout them Boom Just where you can bust the new dance To the walk Make me sit the light And detach them fast Jeremy come in Because a glass Bombard Do the brand new dance Now on your name Logon On step on chichi man Logon Come you no say you no icky man Logon On step on chichi man Dance me a dance And a pan out a freaky man Logon On step on chichi man Logon Come you no say you no icky man Logon So what they tell me say I don't want a dance Me a dance Van a pan out a CRIMINAL CRIMINAL Who to braw Jaguar Clickyfeel BANALAPAS It's my crew Waka It's my crew Asi Kuk The big bad man The family La alianza Y por mentirosa y gorda Más te crece la panza Manda, 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 manda Hey, si tu quieres guerra Vamos al güero Vente, vamos al güero Si tu estas pidiendo No traigas a papá Porque igual van a recibir Trapa, papá Poco doña puñada Busco planta paja Yo no quiero batido Y no me lo maten pa' acá Ni siquiera la se caen en la cárcel del cata En la luna de la guerra Nos ha echado mi pata Depende de tu moto Que salvaje Oxy Crew Sonia Así es que duerme este niño Siéntense ya El renegado y Oxy Crew revientan Duerme este niño Siéntense ya En mi función ni un bufón me canta Duerme este niño Siéntense ya El renegado y Oxy Crew revientan Duerme este niño Siéntense ya En mi función ni un bufón me canta Y nearest here Let go Y yo no me lo maten pa' acá Oxy Crew Sonia Así es que duerme este niño Siéntense ya He renegado y Oxy Crew revientan Boom Duerme este niño Siéntense ya En mi función ni un bufón me canta Duerme este niño Siéntense ya El renegado y Oxy Crew revientan Boom Durerme este niño Siéntense ya Este funcionario como se canta Viven cantando su mentira de maleantería Pura historia y fantasía con su porquería Con su lengua vocifera, noticia al diario Como hablaran parecieran que tragaron radio Mal poniendo y cepillando como el funcionario Niños buenos figurando, dicen que son sicarios No soy dueño de mi arranca y no te escribamos por Playstation 3 Esto es pa'l que sea, pegando duro como brea Un millón de vueltas, letras sueltas y te patea Eliminando a los que no tienen en la azotea Muchos de los mismos, Jack ¡Al cabrón! ¡Todo de tres! ¡Todo de vuelta la letra! El mismo Elionez Se quedaron en la cara Y vamos por Playstation 3 Esto es pa'l que sea, pegando duro como brea Un millón de vueltas, letras sueltas y te patea Eliminando a los que no tienen en la azotea Muchos de los mismos, Jack cabrea Esto es pa'l que sea, pegando duro como brea Un millón de vueltas, letras sueltas y los patea Eliminando a los que no tienen en la azotea Muchos de los mismos, Jack cabrea Sin tambujo, con honestidad y veracidad Quitando la maraña y buscando claridad Traigo calidad, esa es mi cualidad ¡Woo! Limpia tus oídos que va todo a la verdad En abrirle los ojos, yo seré el primero Con flow sincero, marcar un nuevo sendero Quiero a todos los nuevos regaceros Y espero que usen mala letra y no hablen tanto el cuero ¡Gracias! 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 Que me quedé en la cara con el disco Cut the grass from my click so I can see these snakes You see them back in the hoodies because I see they fake A preacher, serm by the papers like im Clef Lodala I jute lips like I pop my collar I am confused, I like Megan, Monica and Mayer Mrs. Freaky and Brandi shot up Take a look at how my lifestyle changed up I am on their gut, I done came up Ahora puedes bailar con los fans. Más malo. Más malo. Si he regresado más cabeado hasta los grandes jorroneros se han ponchao. Me he visto en gala. No le temo a bala. Mucho menos a lo que inhala. Cual pegón que jala. Tú te crees que es mala. Vamos a soltala. Tú letra en la mía. Vamos a chocala. Yo soy un oso grill y tú un koala. No me llegas ni a los talones ni en letras ni en pregones. Yo tengo los pantalones para que de mí. Estoy cabriado y hablando de impertinencia. Back-by-Fucal. Yo no uso crema ni lecid ni me pongo peluca. Y no me crema sobre porque tengo un tatuaje en la nuca. Siempre camino con el tumba toca. El estilo de los doy te preocupa. Yo no uso. ¿Quién? La diable y la monigota. Me enteré que le llevo la nota. El único que tiene veinte años cantando y todavía manda con la boca. Si te eres un demente porque no tienes tu vino. Bartón informa una demencia. Estoy cabriado y hoy está hablando de impertinencia. Back-by-Fucal. Yo no uso crema ni lecid ni me pongo peluca. Y no me crema sobre porque tengo un tatuaje en la nuca. Siempre camino con el tumba toca. El estilo de los doy te preocupa. Yo no uso crema ni lecid ni me pongo peluca. Y no me crema sobre porque tengo un tatuaje en la nuca. Siempre camino con el tumba toca. El estilo de los doy te preocupa. Ya voy a quitarte esa manía de estar hablando tonterías. Y todo lo que tú dices son mentiras y palabrerías. Tú te metiste con el clan de la supremacía. Y ahora vas a pagar por tu sadía. Porque yo no tengo que fumar pa' hacer maleantería. El que va a hacerlo así no espera que otro hombre se lo diga. No necesito espía pa' reventar tu orejía. Haré que tú te acuerdes de el chancurito. Y eso pa' con ese lopecillo. Yo vengo de Bieland donde los yatas jalan el castillo. Se funden el bombillo. Y te cuelan a ti y a to' tu manzanillo. Aprieto el martillo. Sueto diez casquillos. Y quedas amarillo muerto en calzoncillo. Yo siempre ando por Colón. Y me pasé tu orejía. Jalpa suya, jejejia. Oye pues. atta salsa ay bueno ¿eh?, quieres forma? Bueno que se agarre de esta rama. Y nunca le falten respeto a Renato ni a Nando Book ni a Chichurpa AMORE, soy que te fumaste. Tu et Raymond la capital sabe que la cagaste. Debe de pétalo bien. Tu whoo pa' meten un poco el cachazo en la sien. Y eso pa' con ese lopecillo. Yo vengo de Bieland donde los yatas jalan el castillo. Se funden el bombillo Y te cuelan a ti y a todos tus manzanillos Aprieto el martillo, suelto diez casquillos Y que las amarillas muertas en calzoncillos Yo siempre ando por Colón Y me paseo en un mercados con mi frémbolo Y he pasado por tu casa con un pistolón Esperando con mis metras en mi pantalón Ya cayó el telón que dice el cárcelón Que siguen al payaso en un callejón Lo que tú haces lo haces cualquiera Montarte en un demón y canta como Calderón Y si él no existiera No hubiera sido un clon de Tego Calderón, mamón Mis líricas son como análogos Tú vas a tujear por catálogo De hace tiempo vengo marcándolo Estudiándolo, acechándolo y matándolo Mejor que traiga escorta Voy a matarte a ti y a John Travolta Y si mi nueve explota Queda como en el río, tu cuerpo flota Yeah, Young Streets, nigga And who you know come on a block And a bulletproof throwback And a six-canny painter with the top that fall back Two chicks in the seat In the back that whole gas And a bitch on my side that'll eat your whole back Chain on my neck that'll flash like Kodak And a stash under the seat Buy that whole rack Jet in the air that'll cruise the whole map And a new stretch coming with the boys that talk back No tienes cuartada, ni estampa, ni portada De metiste con cara cortada Yo traté de evitar por nuestra amistad Y se parrió el Titanic por la amistad Motherfuckin' nigga, she know You know we do, you know we roll This is Dien Yaman Lanzan, Japanese Yo no menoprecio ni un hombre Nunca menoprecie el silencio de otro hombre ¿Oíste? Cuequito No sé que te fumaste, eh Posto el ton y la capital sabe que las cagaste Cuando tú quieras, personal No tengo tiempo pa' contestarte a ti Y que verbalmente Y que canciones, no, lo mío es serio Tú sabes que los que es Además tiene un buen tamaño Podemos echar un cinco, jejeje Tú sabes cómo, ah Bad White Dien y a la capital Cuando tú quieras ¿Oíste? Mujercita Estoy pa' Partiste la boca Y sacate todos los dientes Pa' que sea serio y te organice No he escuchado ni un paletín tuyo No sé qué has hecho No sé qué hiciste Ni sé qué puede hacer No sé que eres una mujercita Eso es lo único que sé ¿Oíste? Motherfuckin' nigga, she know ¿Oíste? Con las bandas equivocadas Entonces quieren cruz Representando el ghetto Siempre imponiendo el respeto ¿Oíste? No sé cómo tu amiguito no pudo aconsejarte Se está haciendo el huevón Lo tengo fiscalizado Estoy esperando que haga cualquier amoriqueta Pa' que amaneca cuereado Bad White Dien ya You know how we round